Para mí eres un ángel Lleno de sol que le puso letra a mi vida Con su corazón esta canción Pudo ser mejor pero no tengo palabras Para poder decir te quiero Te quiero es mejor decir te quiero Que nadar no habrá otro amor Porque tu amor es el que solo quiero No habrá otro amor Porque ya no te irás No habrá otro amor Este es el verdadero No habrá otro amor En ningún lugar Para mí eres el sueño Que no esperaba soñar Y toda mi vida cambió Sin preguntar para mí eres la alegría Y la razón que llenó de amor mi sería Y en mi corazón está canción Pudo ser mejor pero no tengo palabras Para poder decir te quiero Te quiero es mejor decir te quiero De nada No habrá otro amor Porque tu amor es el que solo quiero No habrá otro amor Porque ya no te irás No habrá otro amor Este es el verdadero No habrá otro amor Ven a bailar Ven a bailar